Hoy se cumplió el primer fin de semana sin confinamiento en Bogotá, en unas partes con precaución y en las otras no. Camilo Galán. Mónica, mientras en algunos lugares había aglomeraciones con tapabocas, otras tenían menos tráfico y más precaución, porque se sabe que el virus sigue circulando. Sensacional. Aproximadamente como cuatro o cinco meses encerrados. Y esto es lo máximo. Pasaron 163 días para que los habitantes de Bogotá volvieran a los parques distritales y a ejercitarse en los cerca de 130 kilómetros de ciclovía habilitados por el distrito el día de hoy, en esta etapa de nueva normalidad. De libre, se baja el nivel de estrés y es muy esperanzador, como que nos encamina a volver a la realidad, a volver a la normalidad y pues eso es salud. Es indescriptible, es una felicidad inmensa tener de nuevo a la familia, poder aprovechar los espacios que nos brinda el distrito. Es una sensación muy, muy sabrosa, muy rico de otra vez estar en contacto con la naturaleza. Cumpliendo con algunas medidas de bioseguridad, miles de bogotanos salieron a las calles en bicicleta, patines, patinetas y con sus mascotas a celebrar lo que ellos denominaron liberación. Es libertad, una sensación de libertad en absoluta porque pues yo soy jovencito, tengo 59 años y nunca jamás antes de que tengo uso de razón había sucedido esto, entonces es como volver a renacer. En el parque distrital Simón Bolívar, las aglomeraciones se vieron en la entrada, aunque el control de aforo, toma de temperatura y desinfección de manos se realizaba de forma rápida, ya dentro del parque los visitantes conservaban el distanciamiento. Tenemos que protegernos porque de eso depende que le podamos dar un manejo adecuado a la pandemia. Tenemos que estar seguros de que si no nos cuidamos no vamos a salir rápido de esto. Por las ciclovías la participación también fue masiva. Está llenísimo, la gente quería salir hace mucho tiempo, obviamente pues que se tengan los cuidados. La mayoría son conscientes del cuidado que se debe tener para que no haya un rebrote en semanas que pueda cambiar nuevamente las reglas. Al final tenemos que estar protegidos, hasta el final, o sea se acabó la cuarentena mano del virus. El próximo martes se hará el lanzamiento de Bogotá a cielo abierto, una estrategia que permitirá la reactivación del sector gastronómico en 10 zonas de la ciudad como parte de la nueva normalidad.